Samara Lobatón revela que se pelea en la fila preferencial por su embarazo y Brian Torres se muestra con otras mujeres. Samara Lobatón está en la recta final de su embarazo, fruto a su relación con Brian Torres. Y es que Samara ya tiene casi ocho meses de estado de gestación y reveló mediante redes sociales que siempre se está peleando en la fila preferencial, ya que las señoras no creen que ella está embarazada. Recordemos que ella solo tiene 22 años y dos hijas. Como hace frío, paro en poleras, cosas anchas, no parezco que estoy embarazada. Es más, a veces me requindan cuando hago colaje preferencial. Pero yo creo que si la gente me viera así, como que entendería por qué paso preferencial. Dios mío, se está excediendo. Además, no dudó de enviarle a esta chiquita a Brian Torres, quien el último fin de semana se ha mostrado al lado de estas féminas. Y lejos de Samara Lobatón, nadie me advirtió que la parte más difícil de la maternidad no serían mis hijos, sino yo misma luchando por encontrar la fuerza y la paciencia para responder con calma a comportamientos que me detonan. Mientras trato de romper patrones, criar con amor y comprensión, estando agotada física, mental y emocionalmente, comentó Samara mediante historias de Instagram. Y es que claro, Brian Torres prefiere estar toneando con amiguitas mientras ella cuida su embarazo. Melissa Klug evidencia lo grande que está su hija Cayetana y las travesuras que hace con meses de edad. Melissa Klug y Jesús Barco este año se convirtieron en padres de la pequeña Cayetana. Y es que, pese a que la pareja se lleva 12 años de diferencia, la chalaca tomó la decisión de convertirse en madre por sexta vez. Y nada más y nada menos que en Estados Unidos. La blanca de Chucuito mostró mediante redes sociales lo grande que está su hija con Jesús Barco y aunque en un principio se parecía mucho al futbolista, cada vez se parece a la chalaca. Melissa agradeció el canje de estimulación para su hija, pues claro, ni siquiera eso puede pagar. Donde se puede observar a Cayetana haciendo sus primeras travesuras. Y es que cabe resaltar que hasta su nieta, hija de Samara, es muchísimo más mayor que su hija. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Pum, pum, pum! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Está! ¡Aquí! ¿Quién está aquí? ¡Oh, Cayetana, Abra! ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah! Tenemos permiso de explorar en las manos y en los pies. ¡Celibro pues! ¡Bien! ¡Gracias!